4.704.512 personas conforman el listado nominal del Instituto Nacional Electoral en Puebla, que podrán participar en la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Serán 2.504.711 mujeres y 2.198.970 hombres. Custodiados por elementos de la Policía Estatal, llegó un camión de paquetería con 2.926 cuadernos. Se recibieron 210 cajas, de las cuales 14 serán entregadas a cada una de las 15 juntas distritales del INE. Se instalarán 2.941 casillas. Sin embargo, llegarán 2.926 cuadernillos que conforman la lista nominal, ya que se instalarán 15 casillas especiales y en cada una podrán votar hasta 2.000 personas. En el caso de las casillas especiales, la persona acude con su credencial para votar y ahí habrá un equipo de cómputo, una laptop que tiene cargado el padrón electoral a nivel nacional. Entonces ahí se revisará que esta persona que presentó la credencial esté vigente en sus derechos políticos, que aparezca en el listado nominal. Mientras que en el registro de poblanos residentes en el extranjero serán 831 personas, los que podrán emitir su voto a distancia. A más tardar el 26 de marzo, es decir, el sábado de la semana pasada, se les hizo llegar en los casos procedentes la clave para que puedan ingresar al sistema correspondiente, de tal forma que a partir del 1 de abril y hasta las 6 de la tarde del 10 de abril podrán emitir su voto desde cualquier parte del extranjero donde radique. Se prevé que el 10 de abril a las 22 horas se tenga conocimiento de los porcentajes de cuántas personas participaron, quienes estuvieron a favor de la revocación y quienes se elijan se mantenga el presidente de la república en el cargo. En las imágenes, Osvaldo Aguilar. Para CET Noticias, David Portillo.